Son premios modestos, pero con significado especial para los niños, sus padres y maestras, como el que recibió Yasuri, acompañada de su madre, Yahaira Mesh. Por medio del programa Somos el Cambio, se promueve el hábito de la lectura, proyecto de impacto social que involucra a la comunidad, pero que genera cambio positivo en los niños. Los proyectos impulsados por las profesoras Patricia y Gabriela Castillo Atoche crean espacios de lectura y cumplen su meta a recibir reconocimiento nacional que los impulsa a seguir sin importar los retos que tengan que sortear. Le damos la oportunidad a los niños de participar en estos proyectos y además nosotros como maestros crecemos igual al aprender de ellos y es una oportunidad que ellos tienen para ir más allá e involucrar a la comunidad, involucrar a sus padres, a los demás compañeros y a toda la comunidad educativa. La madre de familia, Juliana Alejandra Cisneros Fernández, resaltó la participación de su hijo Julio. Me siento muy orgullosa y agradecida. Orgullosa porque es un proyecto que ha demostrado, ha sacado todo lo mejor de mi hijo en el aspecto de colaboración, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación y también me siento agradecida de que se le haya dado la oportunidad de participar para poder ser parte de este proyecto que si no fuera por la escuela, las maestras y también la Secretaría de Educación, pues no se hubiera podido llevar a cabo. Con imágenes de Jorge Quimer, deportes de Ádora Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.